El mundo del ajedrez está pasando por uno de los momentos más duros de la historia Y es que, pues hay un maldito gato que básicamente nos gana a todo el mundo Ya ha jugado contra Icarus, lo ha estado apretando, ha jugado contra Manu, lo ha estado apretando, ha jugado con Luisón Creo que la ha ganado las dos veces, ha jugado contra Ibarra, le ha pasado más de lo mismo Todo el mundo está jugando contra el gato, mucho más creador de contenido Y básicamente al gatito, pues le está reventando a todo Dios Así que nosotros, bueno, pues queremos también probar suerte contra Mittens Que es, bueno, el nuevo bot de chess.com, si no me equivoco está realizado con inteligencia artificial Y por aquí que tiene uno de elo, tiene uno de elo y además te vacila en medio de la partida Así que vamos a jugar un poquito una partida contra él a 5 minutos Voy a empezar con E4, me dice Miao y que le gusta el ajedrez Que es el destructor de reyes, vamos con caballo F3, viene con la siciliana, vamos a romper en D4 Voy a jugar con caballo por D4, creo que mi baza principal en esta partida va a ser intentar robar al módulo Con, bueno, no nos olvidemos que Mittens un bot no viene a ser otra cosa que un módulo de ajedrez Voy a intentar, bueno, pues ganarle por tiempo aprovechando la teoría Alfil D7, bueno, yo voy a seguir con F3 porque me quiere saltar a G4 Y voy a jugar el típico dama D2 en roque largo y atacarle a este tío Voy a hacer dama D2, voy para allá, eh Cuidado que voy para allá, gato H5 Bueno, el gato ya me hace cosas locas que yo no entiendo Yo me voy a enrocar Y ya está, no puede ser malo enrocarse, ¿verdad? A6 Me querrá hacer B5, supongo Pero esto qué es, el tipo me deja el rey aquí, no se enroca Ahora cómo lo ataco yo Eh, bueno Supongo que rey B1 no será muy mala Me mejora un poquito el rey ¿Cómo quiere hacer ahora el gatito? Ahora se enroca el tío, ahora se enroca Ahora se enroca Eh, ¿cómo hacemos aquí? Gente Vamos a pensar un poco Voy a meter el caballón de 5 Que me parece que puede estar bien Porque si me come le como de peón Y ya no saca este tío tan fácil Y además ahora le puedo estar rompiendo con G4 Me hace a 5, ¿vale? Me está gustando, eh Me está gustando la posición, ya os lo digo Me está gustando mucho, mucho la posición Ahora cómo le puedo seguir atacando al diablo este Voy a hacer H4 Puede ser Porque quiero hacer G4 y reventarle los dientes Aquí, luego con H5 Cuidado con el gato Vine con A4 Si A3 hago esta Yo voy para allá, eh Creo que le voy a... ¿Le voy a ganar al gato así tan fácil? No puede ser Ah, no, me quiere hacer un Dama a 5 Me quiere cambiar las damas El diablo Bueno, aquí tengo que abrir dientes Voy con H5 Partida 5 minutos El gato jugando al toque Dama a 5, vale Me quiere cambiar damas Me quiere cambiar damas ¿Puedo mantener damas haciendo Dama H2? Por poder puedo La pregunta es ¿Es bueno hacerlo? Pues no lo sé ¿Cómo es? Dama H2 ¿Cómo va a hacer ahí? Dama H2 Me va a hacer G5, ¿no? Me va a hacer G5, H6 Alfil F6 Me tiene que hacer Y yo creo que ahí estaré mejor Voy a hacer Dama H2 También me puede hacer G3, la verdad Me hace G5, claro Él tiene que mantener ese rey cerrado Como sea A ver Gato 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 Ve para allá, gato Te ataco Te ataco Tienen que hacer esta Medio única Aquí no está tieso Tiene que estar tieso, ¿no? O sea No puede ser que juegue así Y no pase nada A ver H5, rey H8 Dama H6 Tiene alfil G7 No pasa tanto Uff Tiene una mala pinta O sea Tiene una mala pinta Que no se lo cree ni él No se lo cree ni él A ver ¿Cómo le meto yo aquí? Y le abro en canal Al gato ¿Cómo abrimos en canal A un gato? Voy a sacar el alfil Pero eso no me está dando Poder de ataque Tengo líneas muy locas Sacrificando todo Tipo alfil C4, B5, Dama H5 B por C, alfil por G5 Pero no Me las termino de creer La verdad Gente No me las termino de creer Alfil C4, B5 Dama H5 Peón por alfil por G5 Ahí no le reviento No creo, ¿verdad? No amenazo tanto Dos minutos Tengo que jugar Tengo que hacer una Tengo que hacer una Voy a hacer esta igualmente Voy a hacer esa Si B5 me voy a retirar a D3 Y así no me chupa el peón Dama B4 Vale Dama B4 la he pensado Y he pensado que Yo podía seguir atacando Tranquilamente No puedo ¿O qué? No puedo seguir aquí Atacando tranquilamente Me está diciendo el gato este Vamos a pensar un poquito Este hack se lo voy a dar No sé por qué Un minuto Dama H6 Alfil G7 Dama por Dama por No le reviento ahí A este tío Tendré que reventar ahí De alguna manera No, no es tan fácil No tengo un caballo ese Diabólico No, no funciona ¡Ah! No estoy viendo, ¿eh, gente? No estoy viendo Cómo le reviento yo De momento al gato este No me está gustando Tengo que mover el alfiler Voy a moverlo a algún sitio Porque si no me lo va a comer A3 Creo que le ha liado, ¿eh? Creo que le ha liado Será alfil C1 Pues si me come Es verdad que da miedo Me acabo de dejar un caballo Sí, me acabo de dejar un caballo ¿Qué tan grave es? Pues supongo que bastante O sea, de verdad No le voy a dar mate a este tío Bueno, ya tiene mala pinta Desde luego A ver Dama H6 Alfil G7 Tiene mala pinta esto ¿Eh, gente? Tiene Tiene muy mala pinta Voy a hacer torre por ahí A lo loco Voy a hacer torre por a lo loco Y peón por A3 La idea es hacer alfil B2 A la siguiente Dama por D5 El tipo se ríe, ¿eh? El tipo no se cree nada No tengo ni un truquito aquí Barato Dama H6 Dama H6 ¿Lo voy a hacer? Pues saca el caballo Y no pasa nada ¿O qué? El tipo saca el caballo Voy a comer aquí Hace Dama H5 Y no pasa nada ¿No? F6 Puede hacer incluso No tengo Ningún truco A ver No es que no tengo ningún truco ¿Eh? Maldito gato Alfil E3 Yo creo que Ahora lo voy a mirar un poco Porque ya Bueno, básicamente puedo abandonar Igualmente le voy a hacer alguna Para ver como Si me vacila más Cuando me da mate Pero Creo que lo teníamos, ¿eh? Creo que lo teníamos En algún momento Tenía muy buena pinta Aquí, bueno Ya me está comiendo todo Yo no tengo ni un jaque No sé cómo el tío ha conseguido Para que yo no le pueda ni atacar Y encima te juega el toque Por esto, gente Normalmente no hay que jugar contra módulos Porque acaba totalmente desesperado Como es mi caso en este momento Y bueno Voy a hacer dama aquí Más que nada Para darle un jaque más Antes de que se acabe la partida Si es que puedo Porque creo que me va a dar mate ya directo, ¿no? Va con el rey Me va a comer el F3 Y me atende uno Bueno La primera vez que me encuentro con el gato Pues ya veis que ha acabado en Destrucción Así que nada, gente Ya habéis visto lo que pasa Cuando os enfrentáis contra un bot O particularmente contra Mittens El nuevo gatito de chess.com Que hará que básicamente Quieras dejar de jugar al ajedrez He hecho lo que he podido Yo sinceramente Creo que tenía alguna chance Pero bueno Si queréis ver el análisis Digamos con módulo ya Viendo si realmente tenía O le podía ganar A este gato Podéis ir a mi canal de YouTube Porque estaré ahí Analizando la partida Para todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!